Laura, mira, otra cosa que no me gustó del presidente, y no puede seguir haciendo las cosas así, recientemente escuchamos, pero la presión de los dueños de restaurantes y comidas rápidas por el tema de delivery que pedían trabajar de noche, o sea, fuera del toque de queda. Tenemos las imágenes ahí, señor director, de un empresario local, nuestro amigo Viconay, quien se amarró a un monumento, el monumento al cacao, en San Francisco de Macorís, exigiendo esto. Pues al día siguiente el presidente modificó el decreto 266, ahí está, el decreto, a través de este decreto 380-20, modificó el decreto 266-20, que ordena la circulación de delivery hasta las 11 de la noche. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, atención, para que no me saquen de contexto, ni me pongan palabras que no quiero ni voy a decir, yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, no estoy de acuerdo con la forma con que el presidente, entonces, si yo ahorita digo, bueno, la discoteca debe de abrir, ah, pues yo voy a modificar que la discoteca abra. Entonces, hay una contradicción de, él mismo ha mencionado que hay que endurecer las medidas y, por otro lado, por una queja de un sector económico, él accede. Entonces, punto uno. Punto dos. Recuerdo, Veloz, que contigo en la oficina, y aquí lo había mencionado, que el asunto no es simplemente el delivery, es una logística de personas que tienen que moverse hasta las 11 de la noche. El cocinero, la que toma el teléfono, el que cobra, el que prepara, ¿no?, esto, porque hay pequeños negocios que quizás son cuatro o cinco personas, pero hay otros que son diez o veinte personas, dependiendo la demanda. Entonces, creo que él se precipitó y debió de tomar un levantamiento de estos negocios, poner una condición extra, aparte de un carnet, que debe de andar en el delivery con un carnet, y también darle esas regulaciones especiales, principalmente a la policía, que él halaga, que son los que van a estar en la calle deteniendo a las personas. Ahora la policía no sabe quién es delivery y quién no es delivery, porque con qué herramienta legal dentro del decreto, mejor dicho, un policía puede detener a alguien que anda en un motor o en un vehículo. Yo digo, yo soy delivery, yo puedo comprar una pizza y venir con mi pizza y un policía me para y yo decir, no, 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 yo soy delivery. Entonces, ahí como que son decisiones que él tiene que analizarla con su equipo. No puede estar tomando decisiones a priori. Ojo, estoy 100% de acuerdo con esa apertura y esa facilidad a ese sector que realmente necesitaba de una forma u otra monetarizar su fuente de ingreso con los delivery. Y excelente, yo mismo usé un delivery este fin de semana, pero que a propósito fue una pizza, me la mandaron fría. Caramba, pero bien, vamos a decirle que estaba lloviendo. Pero oíganme, hay que crear un mecanismo porque hay personas que se pueden aprovechar de esta apertura para los deliveries y salir a delinquir. Señores, los delincuentes viven observando, salen un motor, se ponen algo ahí, cualquier suerte, porque usted hace un suerte, un carné en cualquier sitio. Entonces, tiene que haber un protocolo especial para esos deliveries que van a salir a las calles. Por ejemplo, yo, aquí mencionando, pudiera ser que el delivery con su debido carné y un teléfono y un código, que a cada dueño restaurante le den un código y ese código se lo pasa a los deliveries. Cuando el policía lo detiene, el policía puede llamar y confirmar que trabaja para X empresa que está abierta de comida rápida o un restaurante. No es que estoy de desacuerdo, y lo voy a repetir para que no me saquen el contexto. Es que debe haber un protocolo porque entonces se van a mezclar manso con cimarrones y en vez de hacer un bien, puede ser peor. ¿Por qué velo puede ser peor? Porque si ahorita comienzan a presentarse casos de atraco, de vandalismo, después de las 6 o 7 de la noche, se lo van a achacar a que fue por apertura de los deliveries y lo que más pueden hacer es cerrarlo. De una forma entonces, peor. Entonces, los mismos dueños de comida rápida, vayan ustedes y hagan un mecanismo y acérquense al director de la Policía Nacional y ustedes les dicen, mira, los deliveries van a andar de tal forma y este va a haber un teléfono, estos son los teléfonos de cada restaurante que esté vendiendo después del toque de queda de las 7 de la noche hasta las 11 para que confirmen que el delivery está trabajando para esa empresa. Digo yo, digo yo. Sí, mira, totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Puede que pase lo mismo que con el sindicato de periodistas aquí en la provincia que falsificaban los carnets o los vendían. Más bien, estoy totalmente evidentemente con que sí, es un sector uno de los que más han sido golpeados por esta pandemia en el sentido económico-monetario. Ahora bien, hay que evaluar varias cosas. Por ejemplo, estamos hablando que simplemente las personas que se van a trasladar son los empleados, o sea, que la ciudadanía común que va a tomar el servicio no tendría por qué estar en la calle, pero también es cierto algo, Roberto. El toque de queda actualmente está en un nivel máximo de irrespeto. Así que entiendo que los que están siendo afectados de alguna manera u otra hay que buscarle la condición para que vuelvan a reactivar sus funciones de una manera más activa, la misma, porque ese tipo de comida indudablemente es comida nocturna y pues por eso entiendo que es súper positivo esa parte. Pero repito, el toque de queda actualmente es una medida que se está tomando porque suena bonito, ponerle un decreto, porque estamos protegiendo a la ciudadanía, pero honestamente no tiene sentido porque nadie lo está atacando, o sea, acatando, nadie está cumpliendo el toque de queda. Las personas conscientes que sí se quedan en la casa, están pagando justos por pecadores, como se dice, pero actualmente hay una gran irresponsabilidad y eso es a lo que se está viniendo hablando desde hace varios meses, pero hay que seguirlo resaltando porque es la realidad. Así que estoy totalmente de acuerdo que esos sectores que sí. Otro punto, pero es que hay otros sectores de la economía que también necesitan trabajar de noche, por ejemplo, la discoteca. Sí, pero ¿qué pasa con la discoteca? Que ahí estaríamos hablando de involucrar no solamente al personal que ofrece el servicio, sino a la ciudadanía en sentido general. Sí, pero está bien. Entonces tampoco hay una pandemia. El hecho de que no se respeten las restricciones, no es el hecho de que hay una pandemia. Sí, pero mira, ojalá que esa medida a priori del presidente no traiga más males que soluciones. Ojalá. Mira, cambiando de tema, y me apena mucho este tema, porque aquí el dominicano, que yo espero que se vaya cambiando la actitud, ponemos candado, después que nos roban. Y queremos venir, que a propósito se llevan a Juan T.H. de la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía. Excelente, barrieron con dos... Tengo un listado ahí de gente que se lo llevaron, que no estaban haciendo nada. Esa Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía no hacía nada. Ese hombre bulto lo que hacía ahí. Entonces, lo digo por la siguiente noticia. Señora, agradecemos a la gente de Canal América, me apuntan aquí que ya no estamos conectados a partir de ahora. Mira, quiero hacer esto, y digo que el dominicano pone el candado porque le roben, porque nuestro hermano y amigo, y que también voy a decirlo claramente para que no me saquen de contexto, el artista urbano Don Miguel, que era mi hermano, mi amigo, de hecho, Don Miguelo nació aquí, pero él tendrá su actitud. Yo veo que un día está muy, muy recatado, muy tranquilo mentalmente, y otro día está... Pero bien, Don Miguelo, tú sabes que yo soy tu amigo, y este espacio está abierto para ti. Que de hecho, de hecho, me gustaría entrevistar a Don Miguelo. Si está viendo el programa o alguien cercano a Don Miguelo, dígale que me llame. Él tiene mi número, se lo sabe de memoria mi número. Me puede llamar. Y hago esto, preámbulo, para hablar del artista urbano Don Miguelo, porque recientemente fue atacado por las redes, pero oigan por qué, por el caso de la menor, que lamentablemente todavía no aparece en su cuerpecito, que fue supuestamente violada, asesinada y tirada al mar, por una persona que se dedica a vender panes. Dicho esto, la gente comenzó a hacer análisis de todas las menores, que apareció otra menor también asesinada, en otro sector, siempre se da el caso que buscando una, aparecen varias. Alguien se le ocurrió, y comenzó a mencionar, que mira cómo es en el urbano Don Miguelo, que está subiendo video, o estaba, video con menores de edad, bailando su tema, ¿cómo que dice el tema Don Miguelo? Ay Dios mío. ¿Y qué fue? Ah, ¿y qué fue? ¿Qué sucedió? Buenísimo, yo lo he bailado también, y el taquita, y ratatata, está bueno, Don Miguelo es un duro, Don Miguelo es un duro, él lo sabe, se lo he dicho fuera, y delante de cámara, Don Miguelo es el mejor de Reino del Urbano. Ahora bien, él subió, señor director, póngame el texto primero, el texto primero, antes que el video, ahí está, ahí está, me voy a parar para leerlo, acá, lo voy a leer un poco rápido, Don Miguelo sube un comunicado, excelente, válido, y dice, la idea de hacer el challenger, o sea, el reto, con la canción y que fue, en el que participan niñas bailando, o sea, que admite, que en sus videos que sube, participan niñas bailando, sube a partir de uno de los, de los tantísimos videos, que recibo de cada, minuto de seguidores, que lo envían, con la esperanza de que lo publique, en mis perfiles de redes sociales, estos videos, me los envían padres y madres, con la aspiración, de ver sus hijas salir, en Instagram, cuando decidí publicar el primero, nunca lo hice, con la intención, de promover el morbo, ni con el objetivo, de publicar imágenes, que pudieran causar, un daño moral, o de cualquier otro tipo, en contra de ellos, nunca en la vida, no necesito, de estos recursos, ni para popularizar, mi música, ni para ganar, seguidores, ni mucho menos, para generar controversia, ni mucho menos, para generar controversias, nunca ha sido, mi intención, dañar a nadie, algo que espero, con sinceridad, no haya sucedido, pero, por la salud de todos, a partir de este momento, en que vivimos tiempos, de, tan angustiante, daré por terminada, la publicación, de los videos, de niños, haciendo el Challenger, con el interés, supremo, de que concentremos, nuestras energías, a cosas más, pros positivas, me imagino, prositiva, o positiva, esperen, y no desesperen, la semana próxima, y decíamos rodaje de video, ok, atención don Miguel, atención don Miguel, atención don Miguel,